amigos sean bienvenidos a un vídeo más hoy estamos en el día 3 en el que les voy a compartir todo el avance verdad que vayan a trabajar acá con la casita de don alfonso el día de ayer lograron poner acá lo que es el techo verdad ahorita pues ya están colocando la parte de abajo este acá ellos vinieron un poquito más temprano y este veo que ya pusieron esta parte que había acá miren allá está don alfonso allá están ellos vamos a ver es que ellos ahora no iban a poder venir pero veo que aquí están buenos días como están gracias y a qué hora es la actividad que van a hacer ahora en la iglesia hoy va a estar como a las a las 4 hasta en las tardes a las 4 para todo hay que apartar tiempo para las cosas de dios sí 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 tienen razón y ya estaban aquí ustedes cuando vinieron ellos ya estaban acá sí sí ajá sí ahorita ellos se han puesto de meta forrar todo ya porque ya en otra avenida ya usted queda pendiente hacer puertas ventanas y piso y si ahorita así como van si logran forrar todo ya prácticamente hoy les va a quedar ya la casita sí bien bonito sí hoy le van a entender cómo va a quedar porque ahorita todavía no han terminado de hacer bien las divisiones y así es así es y yo les digo yo a ellos que va a quedar bien chula la casita sí es muy bonita sí ahí está van a estrenar casita hoy van a estrenar casita hoy que venga el invierno ya no, ya cuando venga el invierno no hay pena que los vamos a mojar ya tenemos ya la casita ya está la casita ahí a defenderlos del agüita sí el muchacho que vino ayer a colaborar dijo que iba a venir ahora creo que más ratito va a venir sí ya va a asomar por ahí Alfredo ahí vienen los chicos ya ven que cumple Alfredo miren ahí está ahí están esperándolos estábamos hola buenos días pasen adelante mira está cambiando un Oscar bien alegre cuando ve a Alfredo sí nosotros viniendo venimos con Miguel vinieron un poquito más temprano ellos bueno los vino a dejar Miguel vinimos a un gran trabajador y todos con las trompetas y todos con las trompetas tú tienes un boliño nacional cuando vengo yo ajá como que es Nayib bien alegre se pone don Oscar mira cuando venís ajá por algo será por algo será Mario voy a poner la foto de ustedes aquí en el video ajá quieren ver amigos a Brian y a Mario antes de venir aquí creo que fue el primer día o segundo Mario el segundo va el segundo va aquí les voy a dejar una foto para que vean a Brian y a Mario como venían en el como venían en el carro amigos el segundo día que vinieron a trabajar aquí ajá 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 bueno entonces este dice don Alfonso que hasta mediodía va a llegar ahora dice usted si ah yo me lo hice un almuerzo hasta la huelga tengo compromiso ajá hasta las 12 o menos si pero van a dejar forrado van a dejar forrado esa es mi idea dejar forrado por eso si usted lo fijado mire como vamos no vi hoy que vino el arigo hoy si hoy si dice hoy más que hoy en el otro porque usted el perno no 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 como le dejamos tan sialito para poner la lámina ajá ajá de veras si es que ayer limpiaron ahí cállate Mario jajajaj déjame grabar jajajaj jajajaj a esta hora me gusta porque no pega sol no bien así bien fresquito ajá pero pregúntele si ya ha puesto pernos don Oscar no nunca yo le dije que lo voy a intentar jajajaj jajajaja si no lo hace vos vamos a poner una penitencia para ah ahora son penitencia la gente te confiarle si no lo hago usted tiene que pagar las tiras para hacerle la red aqui viene venga 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 y que lo van a poner así a poner perro ay van a tener que luego no 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 usted lo va a hacer de todo es que no va a caer el que dice O sea que nunca has puesto No, nunca he puesto No, a ver si no cuesta la arena Esperate, quiero ver primero Solo tienes que poner la punta Hacerle fuerza y meterla Y lo aprieto Seguro que no la voy a regar Y estos perros ¿Por qué no me los doy? Porque me hacen estorbo en la mano De los errores se aprende Ya se le cayó Ya se le cayó Mira ahí estamos Ya se fue Uy Pues no Ah pues si, primera vez que poner Mira, primero me voy Que malote No, ese sí Dale fuerza, dale fuerza Va, ahí está Bravo No molesten Dale Con miedo Dale No, ponelo despacito Ahí me dolió Despacito ponerlo ¿Cuándo me va a meter? ¿Cuándo me va a meter? Sí, cuando me metas un pedacito Entonces lo quitas Ahí descarrió el talón Ahí se acabó la carga de la batería Ya Vamos, Lali Un poquito más de fuerza Póngale con un poquito de presión Ahí está Ahí está Ahí está ¿A toda la casa le va a poner? Todos nos terminamos ahora. Mario, ¿puedes ponerlo? ¿Puedes? ¿Y José? ¿Puede también? Sí, aquí todos podemos. Todos estamos capacitados para hacer un trabajo. Sí, aquí hay carpinteros, peluqueros, electricistas, albañiles. ¿Qué más? Pintores. Pintores. Pincheros. Pincheros, ¿qué más? Yo que agarro camarones. Camaroneros. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Podemos agarrar camarones. Desde un centímetro. Mira, los que arreglan los tubos así de los baños. ¿Cómo? También hay. Sí, también. Ah, don Oscar. No, hombre, aquí andamos todos, amigos. Panaderos. Panaderos también. Es cierto, fue panaderos. ¿Qué más? Ah, que quiero también. Que quiero. ¿Youtuberos? Banqueros. Yo trabajo en un banco también. Ah, trabajo en un banco, dice Miguel. ¿Qué más? Pregúntale, don Oscar, ¿qué más hay acá? Yo, hasta asesor en venta. Ah, árbitro. 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 Asesor en venta. No, hasta bien. Ah, sobadores. Sobadores. ¿Qué más? ¿Y entonces? ¿Youtuberos? Ya dije, ya hagas eso. Ah, sí. ¿Qué más opos? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más monedas? Estamos viendo cuatro profesiones hay unidos aquí. Taladreros. Aquí vemos a Sole. Puedes paliar más que yo. Vaya, sigue poniendo pernos, dicen aquí, Alfredo. Ya le gustó. Hoy sí, Ale, ya está, Alfredo. Más o menos. Estas son las que más cuestan, miren, amigos. Estas son las láminas de arriba. Sí, ahorita lo que hay que hacer es que entres en cabal a los bocados estos. Ah, va. Un poquito más para acá. Ahí. Oye, mira, mira. Hay que doblarlo por el otro lado. Soni, soni. Me vine mejor para aquí. No, Marius, vos estás loco. Bajólo para ponerte ahí. Uy, sí, ve. Dobláselo, Mario. ¿Qué tal es ese? Mario pregunta. Mario, ¿y ahí cómo estás? ¿Por qué estás acabando el martillo? El martillo es. El martillo. Bájalo ahí. Ya va quedando, ya va quedando. El que más cuesta de taladrear es el principio, y de ahí hasta agarrar vicio. Sí, y después ya el perno, el talado. Me gustó eso de andar poniendo perros, ya le halló, vaya aquí ya estuvo, ya miren amigos. Y quiero ver, ah aquí también, ya se lo van a sellar el cuartito ahí, y esta parte de acá también, ah pues sí, sí quedó grande, sí, está grande. No, pero aquí sí está grande. Quiero levantada de dicha o bajada de ahí donde están ustedes. ¿Qué pasó? Para acá un minuto. Me quedé aéreo por ti. Ahí tú le daba. El nivel no está bien ahí. Sí. Próπου te daño. Micro Siembra. Un minuto. There. Fullские接kusen. Bueno, así va. Va, entonces aquí ya quedó Se le agregó esta ventana porque iba a quedar muy raro Uy, sí va Ahí está Les voy a mostrar a los abuelitos Que vengan a ver cómo ha quedado Quedó bien bonito Les voy a mostrar cómo Pasen Vaya, a ver Pasen, miren Este es el cuarto Este es el cuarto Este es el cuarto Aquella esquina le puede servir como para cocina Mira, esta otra esquina para como comedor Ajá Ajá Y ahí sala, miren Por si traen visitas Sala Miren qué bonito, sí Está bonita la casita Van a tener sus espacios así, verdad Ordenadito ya Ordenadito, sí, cierto Está bonita la casita Sí, ya cuando tenga el piso va a ver más bonito Más amplio Sí, sí Así de que vamos a quedar pendientes en una próxima avenida Pues van a venir a trabajar ya Tema aquí del piso Sí, sí Tema del piso Y van a hacer puertas y ventanas Ya en otra avenida Sí Acabar, sí Está bueno, sí Miren, está bonita Sí Sí Gracias Están promoviendo para hacer la casita Rápido va Sí, miren Miren, miren Miren, qué lindo Sí Está bonito Ya salió va que Dios hace las obras como le digo yo a ella No esperaba, no pues Pero esto ha sido un regalo de Dios Puedo decirlo a través de usted y a todos los trabajadores que hacen Y a todos los trabajadores que hacen un regalo de Dios y también, pues sí, yo también, no me canso pues de decirle a los que han donado el grito de la arena Yo le hago, pues sí, le digo, pues siento mucho aprecio a ellos, que los que han hecho esa, esa, esa donación Una donación, puedo decir, ¿verdad? Sí, es una donación Y, pues, estoy Está contento, dice, con ellos Estoy contento, yo, yo, pues sí, estoy contento Yo, no, no sé cómo explicarme, pero mire Siento mi corazón, que Que no me cabe, pues, para darle La gente que se ha propuesto por nosotros, pues, nosotros, ¿cómo? Y vamos a hacer una, una casita así No, no teníamos cómo No, y ellos están contentos también De poder ser parte de esta bendición para ustedes Gracias, como les digo, primeramente Dios que siguen con sus trabajitos que no ven a quedar Sí Que Dios lo bendiga en su trabajo Ellos están también viendo todo el proceso, yo les estoy grabando aquí Y ellos van viendo, ¿verdad? Los avances Pues ahí está, amigos Muchísimas gracias a todos los que están apoyando para que todo esto pueda ser realidad para los abuelos A pesar que don Alfonso pensaba que ya no íbamos a venir No, 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 yo, yo ya decía Vaya, Dios Pero, pero a mí, este, don Mario me decía Que no pierda la esperanza No pierda, de verdad Que le van a hacer la casita Sí, yo no le perdí la esperanza Primero Dios Pero, ¿sabe qué? Me esté pendiente porque De presto van a llegar Y así fue, mire, de repente Porque cuando yo venía para arriba Para acá Le digo yo Voy a ir, le digo yo a ella Voy a ir allá arriba Y yo voy a ir con las ramas de espina Pero no, mire Esto aquí estaba allá Sí, esto es la herramienta ya Traíamos ahí Ya está la herramienta ya Que preparar Que aquí una De la casita ahí Ya va a haber después Más bonito le va a quedar Sí Gracias Que están proponiendo por nosotros Ay Dios Que los bendiga Y que los Guarde a ustedes también En sus caminos Y para allá Gracias Sí Pues vamos a dejar ahí Entonces pendiente Ellos ya el día de mañana Y pasado Pues no van a venir Dicen porque Es Semana Santa Entonces tienen compromisos Igual los abuelitos ¿Verdad? Ellos Ahora en la tarde Van a ir ustedes ¿Verdad? Sí, en la tarde Ajá Ah, pues sí Bueno amigos Aquí ven el avance Que se hizo hoy Día Día 3 De la construcción Acá de la casita De los abuelos Así de que Bueno Vamos a dejar hasta acá El video Invitarlos a que sigan pendientes Porque ya el próximo video Les vamos a seguir compartiendo Más avances ¿Verdad? Este proyecto Así de que Sigan pendientes Y nos vamos a ver Hasta el próximo video Bueno Aquí Alfredo Vino a apoyar también El segundo día Para él Sí Pero Ahí está Muchas gracias Alfredo Veo que aprendiste A usar el taladro Y te gustó también Sí, me emocioné Me puse eléctrico Está bueno Sí, porque el primero Le costó ahí Ponerlo Cuatro me costaron Porque tenía miedo Pensé que iba a destrabar O se iba a quebrar Y me iba a golpear Ajá Sí Pero Un guante andado No, pero lograron llegar A la meta Que se habían propuesto Sí Ajá Era la meta del día Y salió un mediodía Cabalito Así es de que Gracias Gracias Por apoyarnos Vas a venir El día 3 Va Bueno, el martes Vamos a venir Sí, martes Se va a incorporar Nuevamente Ajá Ajá Va Chivo Aquí te vamos a esperar Entonces Yo creo que el martes Va a venir Ayudarte a hacer Ah, lo del Le vamos a hacer El cambio de look A la abuelita Sí, ya para ese día Ya ha pasado Lo de la semana Santa Y eso Ajá Bye Entonces ahí tenemos Ese Ese Eso que vamos a hacer Con Judy ¿Verdad? Vamos a cambiarle El look Ahí a la abuelita Porque también está De Así como hicimos Con doña Corina Así es de que Ahí está amigos Así es de que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.